Hola a todos, soy Don PJC y esto es... Spalian Germen, acabo de jugar de forma increíble Pero no pasa nada, que me he pillado Madre mía, que locurón Cómo me la he jugado, cómo me la estoy jugando Aquí esquivando de todo, de todo un poco Se escapa el Zeppelin, me acuerdo el nombre, menos mal Y aquí está Notre Dame, no puede ser, ¿no? Sí, tiene toda pinta, pero no estamos en Alemania ¿Sabéis que la catedral de Sevilla es más grande que la de Notre Dame? La de Notre Dame no es tan grande como parece Me cago en todo, aquí hay muchas cosas que hacer Mira, aquí hay un soldado, mira, tiene una palanca ¿Eh? ¿Cómo que me muero? ¿Por el humo? ¿En serio, tío? ¿Qué torpe? ¿Qué torpe? ¿Qué maldito torpe? A empezar de nuevo, sí señor Vale, pues no sé si el perro lo podrá salvar A lo mejor el perro sí puede Correcto, parece que sí Parece que sí Venga, llévalo para acá Chaval Vale, y la de eso se queda ahí, vale Genial Vale, vente para acá Ya tenemos la maldita palanca, por fin Y ahora, pues no sé Vamos a entrar primero a la casa Que hay un niño llorando dentro Pobrecito Y vamos a ver qué es lo que nos depara aquí Está en la derecha, pero bueno Venga, vamos a ir a la derecha Son las tres y menos diez, ¿no? O menos cinco Vale, esto lo podemos destruir Tranquilos, aquí ha llegado Vuestro Salvador Vale, tenemos también Sí, sí, ahora hay que quitarte esto, ¿no, niña? Bueno, si se te quita y punto Yo lo destruiría, la verdad Pero bueno Se larga Correcto A ver Me cago un panini Ahora tenemos que otra vez Llevarla de nuevo ¿Por qué? Porque, si habéis fijado Hay una ¿Cómo se llama? Unos alicates Los cuales Tengo que ir a por ellos Vale, pero ahora Yo no puedo Agarrar las dos cosas Venga Que el perro vaya Vamos a ver Me estoy poniendo nervoso Ahora ¿Por qué el perro no puede, tío? Mira, me voy a cagar en panini Y no lo siente A ver, ¿puedo lanzarlo? No puedo lanzarlo Flipas No puedo lanzarlo Y dárselo al perro Bien Gracias Vale, que el perro No sé por qué No es capaz de De pasar esa zona Aquí arriba hay algo Supongo Socorro Socorro Vale, esto lo tenemos que arreglar En la parte superior Tendremos que cortar Con los alicates Así que genial Por aquí tenemos Una viga La cual Ah, no Creía que me iba a dejar pasar A algún sitio Aquí vemos un objeto Secundario Muy bien Habéis visto Todas las cosas Que no he conseguido Todavía, ¿no? Bastantes Pero bueno El perro no puede pasar Me cago en panini Así que le tengo que cambiar El objeto Ay, señor Ay, señor Vale, toma Gracias Gracias Venga Nos vamos para arriba Aquí vemos más cositas Por cierto Vemos aquí Economía española Eh, eh No, no, no Aquí Ahí está Economía española Muy bien Y ya está Eh, aunque no he visto lo otro Un momentito Voy a verlo Porque puede ser interesante Y la catedral Vale, me iba a tirar por ahí Pero seguramente moriría Así que prefiero No jugármela Aquí no habrá ningún objeto No, no Vale Pues bajamos Eh, no sé si ahí En la parte superior derecha Habrá algo Pero tampoco sé muy bien Cómo llegar Así que nada Vamos a bajarnos Por aquí Bueno, podríamos ir por aquí Pero no creo que haya salida Así que nada Nos vamos ya Directamente por acá Y por aquí Genial 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 Hemos salvado Y el niño ese que hace ahí Me cago un panini De nada Vale Sí, sí Por favor Puedes venir a Ahí está Ayudarnos Gracias La mujer no creo que venga a ayudarnos Pero bueno Aquí hay un señor El cual Quiero que Que mueva también El artilugio del demonio Supongo que con esto Podremos salvar al niño Porque podremos A ver tú compañero ¿Quieres ayudar también? Vale Sí, pero Quiero Empujar Vale Pues no puedo empujar De momento No puedo empujar De momento Vamos a salvar al señor este El cual No podemos lanzar No, no podemos lanzarle La palanca En fin Pues nada Pues nada De nuevo Otra vez de nuevo Con la historieta Así que esto Habrá que bajarlo Vamos a darle al perro Cuanto antes Vente para acá Compañero Vamos a darle al perro A ver Ahí está Toma para ti Y ahora ya nos vamos para acá Tranquilamente Y Le decimos que se vaya ahí Venga Vete para allá Yo me voy por aquí Y espero que no vuelva No vuelvas Gracias Perfecto Nos vamos para la parte superior Y ahora ya podremos Poner la maldita palanca O dársela al vejete este O el señor Más que vejete El señor la activará Yo podré subir Bueno O él Podrá bajar Si Él podrá bajar Y nosotros Le podremos Accionar Ay señor Que divertido ¿No? Pues venga Bajando Vale Ahora supongo El perro podrá seguirme O no Espero que si Supongo que este señor Ahora nos ayudará A mover esto Vale Pues parece Que no Que el señor Ahí digo el señor El perro no nos acompaña Por lo tanto Tendremos que ir A recogerlo ¿No? Si Mira Se ha alegrado de verme Supongo que será necesario Para ir abajo Así que Obviamente Vamos Muy Bien Muy No, no, no Chaval A punto pillo Venga No, no, no Con la X Chaval Que me equivoco Si, si Claro La X Ahora nosotros Tenemos que accionar esto Lógicamente Porque no puede No puede bajar Por la plataforma De arriba La que está ahora mismo Arriba nuestra No puede bajar por ahí Lógicamente Así que Nada Ven chico Vale, vale, vale Perfecto Ya me acompaña Ahí está Si señor Madre mía En la vuelta La vuelta Que da la vida Mira Esa señora está Está llorando Por su hijo Seguramente Así que nada Bajamos Y Supongo que será La parte izquierda ¿No? Pues no La izquierda no es Vale Pues el niño Se ha quedado ahí El pobre Pues que se aguante Aquí vemos una nota Muy bien Mira Lo último Que tenemos que pillar Vale Nos vamos por aquí Y nos encontramos Por la izquierda No puedo ir Vale Y nos encontramos Con bueno Este paraje Desolado Y catastrófico Eso sí El caballo La estatua Esta del caballo Sigue en pie Madre mía A ver Uh Parece que está enfadado Y que ha Olfateado Enemigos Aquí estamos En la catedral Esta extraña Que no me acuerdo El nombre Por eso he dicho Extraña Y este órgano Destruido Madre mía Si está destruido Aquí vamos a tener Que hacer algo seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lol? Madre mía Me van a lanzar Toma No, no, no Venga ya Chaval Pero O sea Yo cuando las lanzo Me tarda Una Maldita Hora y media Vete Vete a cagar Chaval Vale No, no, no Tenemos que Hacer esto Hacer esto Ahí está Pringao Pringao No, no, no Espérate Que ahora te hago esta No Tenemos que subir Otra vez más Venga Para allá Para allá Y ya está Venga Y después otra vez más Supongo Así que venga La última La última La última Vale Chaval Me la he jugado Porque me ha tirado la granada Y me la he jugado diciendo Aquí va a haber cinemática Así que aunque me llegue la granada No va a explotar Porque va a salir la cinemática Sí señor Vale Le ha pedido que le suban Y le han subido Así que escapa de nuevo Uy Aquí estamos con el compañero Supongo que habrá objetos detrás O lo que sea Pero me da igual Y Oh Que viene ahí otra vez Empezamos por Z No me acuerdo Maldito nombre Sí 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 Lo que tú digas Que no me acuerdo El maldito nombre Tío Aquí habrá que hacer algo Y no sé muy bien Qué es Subir por aquí No puedo Cago en todo El nota este Está loco ¿No? Vale Ahí vemos Pero Sí Veo lo que hay que hacer A lo mejor Tengo que tirar una granada A ver Voy a ver El tiempo que tarda en explotar Uno Dos No, no, no Esto tarda demasiado en explotar Vale Aquí tengo una granada Compañero Vale Es que hay granadas Que no explotan Vale Pues pilla Dame esto para mí Gracias Venga, venga, venga Sí, sí Vale Mierda He fallado Chaval Cómo me la juego Vale Siempre he tirado una La última que tira Es porquería ¿No? Vale Que la tenemos que Es que soy tonto Soy tonto Señores Vale Vale La tenemos que depositar Arriba En la parte superior Y esta para mí Gracias Compañero Es que soy tonto Perdido Vale Toma Ahí está Si es que yo Yo voy para baloncesto Se nota que soy Toma Flipas ¿Qué? ¿Estás cabreado o qué? Uh, que se ha cabreado Venga Dos Tres Y la cuarta No, la quinta entonces Sí, la quinta Sí Vale Y siguiente Ahí está Sí señor Tri Ple Popom Dice que está enfadado Jeje Ahí tenemos a nuestro amigo Nuestro yerno Escapan Con los motores ya medio destruidos Así que se van a chocar Seguramente O por lo menos van a tener que parar En algún lugar cercano ¿No? Supongo Oh, fíjate Ahí está Ana Ana que bueno Pues se quiere No, no, no sé lo que quería Ana Pero no es familiar nuestro ¿Vale? Así que nada Es amiga que va Va por el mismo camino que nosotros Ya está Vale 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 Espero Que no haya terminado aquí Capítulo 2 ¿Cuántos capítulos hay? ¿Cuántos capítulos hay? Tierra rota Vale Es que me ha asustado Digo Aquí el juego no terminará Terminará, ¿no? ¿Cuántos capítulos hay, loco? Nueve meses antes Oh, más, chaval Qué guay Nueve meses Ana estudiaba para ser veterinaria Cuando estalló la guerra Los alemanes Estaban a solo 30 kilómetros de París Cuando recibió una carta de su padre Él estaba bien Pero les rogaba Que no regresara a Bélgica Vamos a ver ahora la historia de De Ana Qué guay Ostras, y el padre es el doctor La paciencia no era una de las virtudes de Ana Pues para ser médica Mira, mira Ya ves Se la lleva la paloma La paloma alemana Flipante Vale Pues vamos a ver ahora La 6 de septiembre de 1914 Qué guay Qué guay, chaval Me encanta Me encanta Luego que vamos a ver La historia del perro a lo mejor O la historia del Del alemán No, no No, no creo Vale No puedo hacer nada Así que tendré que A ver Tengo algo aquí Tengo algo en la mano No sé muy bien lo que es En la mano izquierda Bueno, izquierda o derecha Da igual, ¿no? Porque fijaos Ahora lo tengo en la mano derecha Pero ahora lo tengo en la mano Eh, izquierda Habéis visto, ¿no? Es lo único que no me convence Vale Le vamos a tirar un pedrusco De carbón de estos raros A la paloma Que va a pillar O no Acabamos de soltar un objeto Por cierto Eh, el ansia El ansia Es que Me meto mucho en el papel Y soy muy impaciente Eh, pilla Chaval Además, menos mal Que la he pillado desde ahí Porque Si la hubiese pillado Desde otro sitio La llave hubiese caído al vacío ¿No? Creo Vale, tenemos la llave La cual podremos Usar para abrir esto Aquí tenemos algo Ajá Vale Este es el primer objeto Y ya está Vale, aquí lo que tenemos En un retrato O una foto Con nuestro papa Que es doctor O algo así Vale, vámonos para Dentro Y vamos a ver ¡Oh! Exclamación Vale, me llevo la hoja Ahí hay un reloj Las tres y cuatro Las tres menos diez Siempre en la misma hora Si os fijáis En las tres menos diez Vale, ahí vemos Un retrato Más retratos Otro reloj Que son las cuatro Ahí en ese reloj Y ahora pues serán Las ocho de la noche Porque madre mía Ojo al dato Taxi al mar Los taxis parisinos Son requisados Ajá Fijaos Aquí tengo el artilogio Del demonio Que lo he pillado Desde Dándole una piedra A la torre Sin querer La verdad Lo cual Pues me alegra ¿No? Vale, aquí tenemos nada Y por aquí Me falta un objeto Así que debería estar Por aquí el objeto Mira, aquí va a estar No Aquí no está Pero aquí hay que hacer Algo seguro Oh, y aquí tenemos otra cosa Me falta una Una rueda ¿Y esto qué es? ¿Una sierra? No ¿Qué es esto, tío? No tengo ni idea Aquí no podemos hacer nada Y aquí supongo que sí Para echar agua, ¿no? Ah, pues no Entonces ¿Y esto? ¿Lol? Amigo Que son diferentes Llave Cuadrado Tres Cuatro Y estrella Por llamarlo de algún modo Y este es triángulo Amigo mío Triángulo, triángulo, triángulo No hay ninguno de triángulo No hay ninguno de triángulo, ¿no? Necesito medicina Para la chiquilla esa Para el triángulo La única que puedo ver De triángulo es esta Pero no tiene sentido, ¿no? ¿Lo ves, no? Es uno de triángulo, triángulo No de tres Este no va a ser Lógicamente No, no O sí ¿Sí que es? No, no Ah, pues sí que era, ¿no? O no No lo sé si era Al final o no Porque esto no es un triángulo Esto es un cuadrado Vale, no puedes Y aquí es la del cuadrado Genial, sí, sí El cuadrado es aquí, vale Pero necesitamos primero una rueda Para bajar eso Así que pillamos la rueda Y con la colocamos Y luego pues ya bajamos el coche Chaval Teníamos que ir para Mecánica, la verdad Pero lo que no consigo entender Muy bien es esto A ver Datos Los alemanes Los alemanes a las puertas Y luego los taxis de Marlene De Marni, perdón Bien, aparte de esto Tenemos también objetos Que me da igual Y aparte de esto También quiero ver Otras cositas Que es diario Tenemos diario en nuevo El 22 de abril de 1915 Car está vivo Lo he visto mientras volaba El Zeppelin Lo hemos visto todos No, dirección sur Mañana junto a Anna Y Freddy Vamos a ir a buscarlo otra vez Genial Mientras tanto El 22 de abril de 1915 Son malditos proyectiles Casi acaban conmigo No pienso rendirme ahora Que estoy tan cerca De mi objetivo Por lo visto Su líder se llama Von Dorf O como se pronuncie Voy a dar con él Para mí Los temas son Más que peones En este juego Vale, otra vez Lo quito Porque soy así de tonto Aquí tenemos Vamos al nota este Esta mañana En Ypres Von Dorf Nos ha ordenado Capturar a un científico A un científico El cual será el padre De la chica esta Anna El ejército está interesado En su investigación Y dice que puede ayudar A los alemanes A ganar la guerra Parece un buen tipo Pero no es fácil De averiguar No es fácil Averiguar algo Sobre Más sobre él Está continuamente Vigilado por orden Expresa de Von Dorf No hay un solo día En el que no piense En María Y en mi pequeño Víctor Y hace 8 meses Que no los veo Los echo tanto de menos Ay señor Vale Y aquí está pues Hannah Que no tenemos Más historia ¿No? Así que nada Aquí vemos el triángulo El cual Pues me da un poco de No sé Debería haber aquí Un triángulo Pero no hay nada De triángulos aquí Y por aquí Tampoco hay más nada O sea No entender Voy en un momento Para Chavala Había un niño Llorando ¿No? Que es este O no Si es esta A ver Te voy a curar Ah que se ha caído La pobre Oh Ah Ah Supongo que será ahí ¿No? Lógicamente Que guay ¿No? Vale Y ahora Oh que chulada Está muy bien hecho O sea Está muy bien pensado Si no solamente Nos aburrimos De ver una cinemática Sino que también Interactuamos Nada No hace falta Bueno si ¿Por qué no? De nada Vale Aquí nos da Un objeto Ah amigo Agua Para Amigo mío Vale Vale Ahora podremos llenarlo De agua El frasco este Y lo que no entiendo Yo muy bien Ahora Es para qué Nos va a servir El frasco lleno de agua No lo entiendo Para el viaje ¿O qué? No lo entiendo Voy a volver Para Muy bien Voy a volver A ver si Interactuamos con algo A lo mejor las palomas No sé No tiene sentido Vale No creo que sea Para darle agua A la familia otra vez ¿No? O sea ¿Tanta ayuda necesitan De mi parte ¿O qué? No Y por arriba No creo que sea Echarla desde arriba No No creo Así que nada Pues nada Nos quedamos con el recipiente Lleno de agua Y Nos meteremos en el Carricoche Como yo le llamo En el taxi O como se llame Y ya está Amigo A lo mejor es para Enfriarlo ¿No? Claro Mira pues nos vamos Estoy rodeada De hombres Varoniles Vale Guardando Varoniles Iba a decir Vale Cuidado Tenemos Oh Que guay Tenemos coche Hacia la izquierda En el centro Vale Vaya Uh Chaval Una puerta Madre mía Que locura Vale Está guay esto Nos vamos al centro Como siempre Que viene un coche Por la izquierda Madre mía Como conducen Que las mujeres Conducen mal Bueno Decírselo a Ana Chaval Decírselo a Ana Madre mía Chaval Como conducen Uh Si señor Y venga Vámonos Uh Si señor Madre mía Esto me gusta Me gusta bastante Tatatatatante Tatatatata Tatatatata Chaval Al final con la tontería Me voy a pegar un jardazo Aquí con el coche Y me va a pasar Lo de Freddy Creo que se llamaba Freddy ¿No? El Parece un baile O sea Me recuerda mucho A la película de La vida es bella Que recuerde No se están tonteando Están tonteando Y me Los voy a matar yo Los voy a atropellar yo Al final Vale Creo que hay un bus Con la música Siempre en este juego Chaval Chaval Madre mía Chaval Que locura La verdad Que es tan guapo Este minijuego Está muy chulo Si señor No quiero morir No quiero morir No quiero morir Y ya está Madre mía Decirle a esta mujer Que no sabe conducir Flipante Ahí esquivando coches 7 de septiembre de 1914 Los taxis transitaron Toda la noche Ana sentía orgullo De ayudar a los soldados A llegar al frente Cuando Ana llegó A su destino Descubrió la terrible verdad Con sus propios ojos La guerra no es tan bonita Como se lo imaginaba Es muy cruda Que hay un señor Que está muerto Así que bueno Vamos a dejarlo aquí Creo yo Llevamos ya 27 minutos Así que creo Que deberíamos dejarlo aquí Es que si no Imaginaos Se nos puede poner Un capítulo En plan de 15 O sea Otro Más 15 minutos En plan 40 minutos Y tampoco Quiero eso Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Tenemos aquí a Ana Enfermera Que no va a poder ayudar A este Porque está muerto Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!